¿Qué tal JetGuys? En este capítulo crearemos un Custom Post Processing Script para transformar nuestra composición 3D a Pixel Art. Te invitamos a descargar Barrel Boom, desarrollado por nuestro JetGuy, Cristian Fernández. Es un videojuego bastante entretenido y retador, que cuenta con más de 100 niveles optimizados para dispositivos móviles, ambientado en un contexto de mar y piratas. Barrel Boom se encuentra disponible para Android y iOS. Puedes encontrar los links adjuntos en la descripción. Para lograr este efecto, vamos a necesitar 3 cosas principalmente. Un script para la cámara, un shader con la función de Pixel Art y un material. En esta ocasión, este efecto será compatible solo en Built-in Render Pipeline. La versión en Universal Render Pipeline será publicada más adelante en este canal. Por esa razón, suscríbete y activa la campanita para que seas notificado. Dentro de mi proyecto he creado una nueva carpeta llamada Post Processing. Dentro de ella podemos encontrar las subcarpetas Mat para nuestros materiales, OVJ para nuestros objetos 3D y Text para nuestras texturas. Lo primero que haremos será crear un script en C Sharp y lo llamaremos Post Processing Script. Abrimos nuestro script. Para poder desarrollar este efecto, vamos a necesitar la función OnRenderImage. Esta función es llamada después de que se ha completado todo el procesamiento de la imagen desde la cámara y nos permite modificar el render final procesándola con filtros basados en shaders. Como podemos notar, OnRenderImage nos pide dos argumentos, Source, que corresponde al render de la cámara, y Destination, que corresponde al render final de nuestra imagen con el shader aplicado. Para poder generar nuestro efecto, agregaremos GraphicBlead. Esta función básicamente nos va a permitir copiar la textura o render de origen en la textura de destino junto al shader. Como primer argumento pasaremos Source. Como segundo pasaremos Destination. Y como tercero pasaremos un nuevo material con el efecto que deseamos. Para ello agregaremos una variable pública de tipo material y la llamaremos Effect. Guardamos y volvemos a Unity. Ahora crearemos un shader Unlit y lo llamaremos Post Processing Shader. Luego crearemos un nuevo material y lo llamaremos Post Processing Material. Abrimos nuestro shader. Lo primero que haremos será cambiar su locación. Personalmente utilizaré JetTelly. Además, esconderemos nuestra MainText utilizando la propiedad. HideInInspector. La razón se debe a que este shader lo utilizaremos como efecto para el Destination en nuestra función onRenderImage y no necesitamos asignar una imagen a ella. Guardamos y volvemos a Unity. Asignamos nuestro shader al material. Como podemos notar, nuestra textura se encuentra oculta. Seleccionamos nuestra cámara. Asignamos el Post Processing Script. Y como material, pasaremos Post Processing Material. En este momento no ha ocurrido ningún cambio debido a que el shader posee sus valores por defecto. Y además, nuestro script solo se ejecutará en Play Mode. Para ver los cambios en tiempo real, volveremos a nuestro Post Processing Script y agregaremos la función ExecuteInEditMode. Antes de continuar, ¿te gustaría anunciar tu videojuego en nuestro canal? Para postular es bastante simple. Lo único que debes hacer es adquirir el curso Experto en VFX y Shader Graph con Unity 2019 o apoyarnos directamente desde nuestro Patreon para entrar al grupo de JetGuys en Facebook. En el grupo de JetGuys podrás participar en el contenido de los tutoriales que presentamos en nuestro canal, recibir soporte sobre cada sección de nuestros cursos y además, si tienes un videojuego publicado, tendrás la posibilidad de postular y ser anunciado por JetTelly en alguno de sus videos. Si sientes que este beneficio te puede ayudar, únete a nuestro grupo de JetGuys. Guardamos y volvemos a Unity. Antes de hacer cambios en nuestro shader, arrastraremos nuestros modelos 3D y les asignaremos sus respectivos materiales. Volvemos a nuestro shader. El primer efecto que agregaremos será saturar el color de nuestra composición. Hacer esto es bastante simple. Agregamos Saturate. La llamaremos Saturate. Y será un rango entre 1 y 2. Agregamos nuestra variable de conexión. Y en nuestro fragment shader multiplicamos nuestra textura por Saturate. Guardamos y volvemos a Unity. Ahora, desde nuestro material, podremos modificar de manera dinámica la saturación de color de nuestra composición. Volvemos a nuestro shader. Ahora, agregaremos contraste. Para ello, vamos a nuestras propiedades. Agregamos contrast. La llamaremos contrast. Y será un rango entre 1 y 0. Agregamos nuestra variable de conexión. Luego, en nuestro fragment shader, creamos una variable de 4 dimensiones. La llamaremos contrast. Y la haremos igual a col por col. Luego, crearemos una nueva variable de 4 dimensiones. La llamaremos render. La haremos igual a lerp. Y como argumentos, pasaremos contrast, col y nuestra propiedad contrast. Retornamos render. Guardamos y volvemos a Unity. Como podemos ver, ahora podemos modificar el contraste y saturación de color de nuestra composición. Volvemos a nuestro shader. Para crear el efecto de pixel, necesitamos modificar las coordenadas v. Para ello, crearemos una nueva función de dos dimensiones y la llamaremos pixelart. y una variable constante para nuestro pixel sample. Luego, creamos una variable de 1 dimensiones. La llamaremos pixel. Y la haremos igual a 1 partido por pixel sample. Ahora, creamos una variable de dos dimensiones. La llamaremos pixel. La llamaremos pixel.v. Y la haremos igual a nuestro argumento v en x e y. Luego, castearemos nuestros v a valores enteros. Dividiremos por pixel y multiplicaremos la operación nuevamente por pixel. Finalmente, retornamos pixel.v. Lo único que nos está faltando es pasar esta función como input de v en nuestra textura col. Para ello, agregamos pixelart.v. Y como argumento, pasaremos el input duves y 100 píxeles de resolución. Guardamos y volvemos a Unity. Como podemos ver, nuestra composición ha sido pixelada. Nuestro efecto está listo. En nuestro siguiente capítulo, crearemos un script para corregir la relación de aspecto de los pixeles en nuestro efecto. Por esa razón, recuerda suscribirte y activar la campanita de notificaciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!